¡Suscríbete! Me gustó ese albergue porque era muy bonito y pues me gustó porque ahí me integraron, me integraron como niña nueva, pero no sé cómo decirles, pero es que me da pena. ¿Para ti qué significa que le vas a cantar al papá? Para mí es algo orgulloso porque es algo que nosotros le vamos a ir a cantar al papá con nuestra fuerza, con el canto que tenemos, con la fuerza que le vamos a demostrar lo que somos y esperemos que esto le guste, que a él le gusten las canciones. Para mí significa una gran oportunidad porque estoy muy emocionada, nunca había conocido al papá y eso va a ser una gran oportunidad en mi vida. ¿Qué puede decirle al papá que le dirías? Le diría que muchas gracias por venir, que esto es un memorial que necesita mucho, que hay mucho crimen, que en el lugar donde nació Dios está, según debería ser de paz y amonía y no, no es. Le diría que tengo mucho miedo, que no, sino que tengo, estoy muy nerviosa y dije, ah, ya va a venir, ¿cómo le voy a hacer si me toca estar mero adentro, hasta mero enfrente, qué voy a hacer? ¿Y para ti qué significa cantar el papi? Pues una bendición muy grande porque le pediría si estuviera cerca de mí, que me echaran una bendición a mi familia, a mí, para que nos fuera bien este año. Le diría que lo quiero mucho y que sería un honor cantarle a él. Nos da mucha tristeza que en su gran mayoría muchos sufren de violencia, incluso violencia física de los mismos padres o de los mismos padrastros o madrastras. Entonces, afortunadamente el DIF del Estado de Michoacán, pues muchos órganos del Estado nos están apoyando para darles un seguimiento y un soporte a todos los niños. ¡Suscríbete al canal!